Con este día de sol me vine hasta Ituzangó a charlar con Mabel. Ella es promotora de Pro Huerta y además colabora en la institución El Amanecer con chicos con capacidades especiales. ¿Vamos a tomar unos mates? Mabel. Hola. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo anda? Bien. Bienvenida a Amanecer. Muchas gracias. Podemos charlar, podemos tomar unos mates, ¿sí? Me gustó eso. Dale, vamos a tomar unos mates. Dale. Vamos. Dale. Bueno, Mabel, mientras te cebo el primer mate, contame un poco del centro de formación laboral Amanecer. Bueno, es un centro de formación para adolescentes a partir de los 14 años con discapacidad mental. Es un centro de día. Hay diferentes talleres, es algo integral. Tienen panadería, tienen carpintería. Y nosotros desde Pro Huerta acompañamos con lo que es el vivero y la huerta. Este es el vivero de los chicos de Amanecer. Vas a encontrar plantines de huerta y también florales. Todo lo que ellos hacen es dinero para ellos. Una parte va para comprar materiales para que puedan seguir trabajando y otra parte se le da a cada uno de los chicos. Lo que es más rico de ver es que ellos están en todo el proceso. O sea, ellos siembran, ellos preparan la tierra, siembran, cosechan, cultivan, arman los plantines y los comercializan. O sea, los chicos están preparados realmente para poder hacer un emprendimiento y vivir de esto. ¿Va ahí la semilla? Sí. Sí, sí, ya. Ahí. Ahí. ¿Y después sale la plantita así? Sí. Mirá. Y cuando venís acá, ¿cómo lo vivís? Es una experiencia enriquecedora, como todo lo que es Pro Huerta, porque compartís y aprendés más de lo que enseñás. De ahí salió Manos en Red. Es una ONG que está conformada por productores, pequeños productores familiares y emprendedores. Le acercamos la semilla, le enseñamos a hacer la huerta y el excedente lo comercializás. Entonces, ahí después vienen más capacitaciones, cómo hacer una conserva, cómo hacer un dulce. Agregarle valor. Claro. Ellas son mis compañeras, Chela y Patricia. Con ellas formamos parte de Manos en Red también. Cada cual tiene su emprendimiento dentro de lo que es Pro Huerta, un emprendimiento también. Allá tenemos las cosas también que se hacen de conservas, de dulces, de tallado en madera. Y tenemos una feria agroecológica que todos los jueves funciona en el distrito, donde nos reunimos y comercializamos. Tenemos capacitaciones, estamos teniendo, ya terminando, después de cinco meses, la primera formación para emprendedores de agricultura familiar, con orientación agroecológica. ¿Y cómo han sido los resultados? Y muy lindo. Son efectos multiplicadores. Los productos que se hacen, ya sean conservas como en dulces, están hechos con las frutas y con las plantas de la huerta. Todo con base agroecológica. Todo. Todo con base agroecológica. Bueno, te deseo el último mate y te agradezco esta charla abajo del árbol. Buenísimo. Y bueno, ahora vamos a recorrer. Vamos a chusmer un ratito. Dale.